¿Qué hago con él? ¿No se quiere subir? Víctor, ven. Vámonos. Víctor, yo ya me voy. ¿Te vas a quedar? Albert, no te me bajes. Súbete. Ándale, arriba. Ya me voy, Víctor. Adiós. Vámonos. Víctor. Últimamente he estado batallando muchísimo con él. No se quiere ir de aquí. Y no se quiere ir. Y se me baja y cuando lo trato de atrapar, se va corriendo. Víctor, ven para acá. Ya vámonos. Ven para acá. No estoy jugando. Ven para acá. ¿Cómo no querés? Ven. Oye. Ven para acá. Vámonos ya. Ven. Ven. Órale. Ven. Oye. No puedo, Víctor, reírme. No debería de reírme porque eso lo provoca más. Vente, vámonos ya. Te voy a cargar. Vámonos. Vámonos ya. Víctor. ¿Ya? Vente, chaparro. Ven. Ándale. Pues es que no te quieres ir. Pero en algún momento de la vida nos tenemos que ir, Víctor. No queda otra opción. Eres un loco tan lindo. Me encanta el carácter de él. Es un loquillo. Pero, pues es un buen loquillo. Su corazón está en turbo. Me encanta. No, no, no. Ya te voy a subir. Mira, mira. Traviecillo. Mira, prende a tu hermano. Que ya está arriba. Ándale. Súbase. No, no, no. Ya, Víctor. Ahí, espérate. Ya, 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 ya. Bueno. Ahora sí. Lo logré. Ese, Víctor. Es el más loco de la manada. Bye.